Hola amigos, soy Víctor Martínez nuevamente con otro video. Quiero mostrarte una página muy especial que ha creado GBO con el propósito de dar información no solamente sobre las herramientas sino muchas cuestiones. Como ves tú aquí, este es el enlace principal y de aquí, aquí encuentras en estas tres banderas en Estados Unidos, que es el inglés, que es esta que estamos viendo esta que otra que está aquí, que es una traducción al ruso y esta otra que es, que te lleva a la traducción en español de esta misma página. Bueno, lo importante de esto es que te quiero mostrar por ejemplo, tú ves aquí ya acerca de la compañía El propósito es informarte sobre lo que es GBO Preguntas comunes, aquí puedes encontrar los manuales ¿Por qué prefiero GBO? ¿Dónde se encuentra su oficina? ¿Qué tan confiable es su servicio? ¿Dónde encuentro la política GDPR? ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos? etcétera, etcétera. Aquí puedes venir a ver muchos, muchos, muchos temas que relacionan a que son los manuales Luego encuentras también los videos para mostrarte, por ejemplo cómo manejar el autorrespondedor El autorrespondedor que vas a encontrar en esta sección Es básicamente el mismo autorrespondedor que se usa en todos los programas de GBO O sea, es lo mismo Funciona en la misma, básicamente en la misma forma O sea, que una vez que tú entras aquí Cómo creas la primera campaña Vas a encontrar Una serie de información Que te va a mostrar los pasos exactos ¿Verdad? ¿Qué ir haciendo en esto? Luego la terminología Etcétera, etcétera Luego podemos regresar a cómo crear el mensaje de consentimiento Cómo agregar el primer mensaje Mensaje de consentimiento se refiere Cuando trabajas tú con un doble Doble Registro Es decir, un proceso doble Es el que en inglés se llama double opt-in Que es el mensaje de consentimiento Este mensaje de consentimiento Es este doble opt-in Entonces, aquí se te muestra Dónde y cómo lo vas a poder crear ¿Verdad? Aunque no te muestra con palabras Te lo va mostrando exactamente con Mostrándote los pasos Es muy completo esto ¿Verdad? Es un email de confirmación Que se envía a las personas Que completan el formulario de suscripción En su sitio web Etcétera, etcétera Luego tienes tú aquí El alojamiento web hosting Este web hosting Que es el web WHM Es el área WHM Que significa Es el administrador de alojamientos Porque algunas de las paquetes de servicio O de herramientas de alojamiento Te permiten revender alojamiento Con ello Tú utilizas el WHM Que es el web host manager Y aquí te dice cómo manejarlo ¿Verdad? Es una cuestión muy Muy sencilla Y que te puede producir Muy buenas utilidades La sala de conferencias Igual Videos Cómo hacer funcionar Cómo funciona La sala de alojamiento Los manuales De esta sala Y las comisiones Bueno Qué significa Comisiones pagadas Etcétera, etcétera, etcétera Potencial Bonos Cuál es la matriz de GBO Etcétera, etcétera Hay mucha, mucha información En esta página Que puedes tú Como acabas de ver Traducir al inglés Al español Y al ruso Bueno Eso era lo que yo quería Mostrarte Que no hay por qué temer Que porque tú no dominas El inglés No vas a participar En los programas De GBO Uno de los programas Recientes Que se están promoviendo Actualmente Es el El BitUber BitUber Es Una Una herramienta De alojamiento De videos Con un potencial De utilidades Para ti Para todos los que Participamos Muy Muy interesante Muy importante Porque puedes redondear Comisiones De hasta el 60% Bueno Hay mucha información Que quiero compartir Contigo Sobre los Programas De GBO Nos vamos a ver En los siguientes videos Nuevamente Tu amigo Víctor Martínez Espero Nos veamos Próximamente En los videos Siguientes Que tengas Un buen día Que tengas un buen día Gracias.